Bueno queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No hombre, como siempre, un placer enorme saludarles a cada uno de ustedes Ustedes que siempre están pendientes de nuestro video Bueno, déjenme informarles por acá que mi intención Pues era venir a visitar al amigo Samuel Pues porque bien nos quedó de acuerdo para que nos agravar Pero resulta que el muchachón pues me le agarró la tarde Y todavía no ha venido de trabajar Pero acá tenemos a la esposa como siempre Ahí preparando las tortillitas, ¿verdad? Sí Mire que chulada, que rondita echa las tortillas Vieras que el día yo eché una y como que era cuma me quedó ¿Sabía usted que yo me pongo a tortear a veces? No le enseñó a su mamá Ah, fíjese que mi mamá no, pero yo miraba a mi abuelita Este, yo le enseñé a mi hijo mayor a tortear ¿A tortear? Y puede tortear bien bonito Ah Igual que yo Está bien Sí Ey, qué chévere, yo pensé que yo era el único hombre que torteaba No Fíjese que a veces la gente mucho discrimina al hombre para el oficio del hogar Pero no tiene que ser así Bueno, mi hogar, fíjese que carece de mujeres Solo varones Soy la princesa Ah, está bien, eso es bello Y este, pues los niños me ayudan en botar basura En un o otro mayor Me ayudan a bajar Eh, me ayudan a cuidar el niño tierno Maestro ¿Cómo está ese camarógrafo? ¿Qué le pasa maestro? Yo lo digo así Dígese que Bueno, yo quiero saludar primeramente a los amigos suscriptores para ir Y decirles pues que ¿Qué le pasó? Que me caí Dígese que me caí Me caí y me doble la mano porque no la puedo doblar O sea, no la puedo bajar Entonces por ahí andábamos matando gusanitos de la milfa con mi hijo por allí va Entonces como la, 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 este, ¿cómo se llama? La, la, el terreno es así va Entonces y tuve un trompezón ¿Cómo aquí es pura este? La, 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 este, ¿cómo se llama? Y pues yo creo que quizás si no me saqué la mano Ah, pero si se hubiera zafado la mano no la pudiera mover tanto así Y ya le hubiera puesto hinchado el brazo No la puedo bajar ¿Pero lo han de hinchado? Lo trae hinchado Vamos a ver Fue el gran golpe que se pegó Yo veo que viene a grabar Pues me imagino que ahí saludando a los amigos Del Duoplay Pues que miran nuestro video No, ahí le dije yo a usted Que iba a venir a grabar ¿A que se le olvidó o va? Sí, mire Como que hasta espinas Se ha jampado ahí, quizás en la zarza Que ya se cayó Pero fíjense que ese no me duele O sea, sí me duele Pero el brazo como Y uno va para el suelo Lo primero que mete Es la mano A Nantes no se la quebró Pues ya le voy a pedir a ella Que me sobe Para ver que me estire el brazo Porque la verdad No lo puedo hacer así Pero ahorita No lo puedo estirar Ahorita si quiere Va a acostar un rato la maca Este Sí, ya me va a acostar O otra cosa Otra cosa que haría bueno también Que si lo va a sobar Que lo va a sobar con el cuerpo caliente Eso sí Porque si le llega a la vara ¡Ay, papito! Ahí sí va a llorar Sí, dice que la verdad Dicen que eso es triste Yo nunca me he sacado Yo no sé Yo nunca me No me he exquiciado Ni nada Porque yo Este Gracias a Dios No he tenido Ningún solo Hasta hoy Que No sé Quizás me me mía el brazo La verdad Porque sí Este Ay, este Me duele Y mira Pues ya vengo con hambre también Porque es hora Hablando Hablando de eso Es muy bonito Va a tener esposa en casa Uno Hasta la chulada Dice que Hablando de eso Estábamos nosotros Que yo le digo Que ella tortilla Bien redondito Y yo le digo Que yo Hay veces que echaba tortillas Pero me quedaba Como que eran cumas Como que eran cumas Dice que yo Este Tortear Sí, la verdad Nunca he pulseado Nunca he pulseado Y sí, tengo idea Solo una vez Para eso Una tan sola vez Que pulseé Me quedaron Como dice usted Así Todas las pandas Yo desde ahí Ya Pero yo Yo pienso De que Como dicen Al haber necesidad Al hambre Dijo que Fíjese que Yo Hablando de eso Yo le Yo le decía Este A ¿Cómo se llama? A mi abuelo Le decía Abuelo Sembremos con pita Y él me decía No Me decía Sembremos así Pero abuelo Así quedan Pando los surcos Sí me dice Tienes razón El que queda Pando es el surco No es el elote Me decía Así me decía Como quien dice Para la misma panza Van me dijo Bueno Y agradecerle a Dios Porque ya los cultivos Ya están bonitos Mi milpa está chiquita Está pequeña Pero tiene plaga Híjole Entonces Y eso Para el gusano Dijo que Sí Para el gusano Y este Aquí la tengo Trabada Y esa Que para Hay una de tantas Vaya Hoy Si se la está desquitando Ahí vemos La cara de dolor Que tiene Son No Ahí le están viendo A los suscriptores Samuel Hágale frente Me imagino Que quizás Algún cordón Quizás Sí Sí Porque Ya sabes Que yo siento Porque el nombre El zafado No El zafado Tuviera el hueso Que así Lo tuviera más Torcido El brazo Ay no aguantara Ni que se lo tocaran Ajá De aquí Llego De aquí Siento Ay Que lo asociado Ese es duro Ay 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 Está el sombrero Le está cajendo De la fripión Fíjese Que ya nunca Nunca lo había visto llorar Y hoy sí Lo voy a ver llorar A buena hora Si a buena hora Vine Hombre Y yo creo Que Samuel Quizás por eso Estaba tardando No quería venir Temprano Para que no lo viera Este es Samuel Bien que ya por eso Dicen Ay los zafadores Los zafadores Este De aquí También Ay Como Los zafadores Dicen que le dan un trangito A los que van zafados Ay Prácticamente De usted El trago Le jofalta No me dio No me dio Trancajón Trago de agua Ay 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 Miren que le saldría Eso Ay Que dolor Eh Que me imagino Que quizás fue doblón Sí Donde cayó Y no No tenía No andaba La bomba Llena Bien Llena Y como Donde yo iba Metí la mano Así Y donde Recargué Todo el pezor Yo sentí De aquí El guiñón Pero eso Yo siento Que es como Un cuerdón Que se me guiñó Porque Si Como decimos Si fuera Si fuera Zafado Pudiera O sea No meñera La mano Ni Quiero Un pedacito Cabal Cabal Ah pero Ahí ¿Sabes con qué Dijen que es bueno Sobar Con un vaso de vidrio Un vaso de vidrio Pero no le diga No le diga Dice ¿Y por qué? Porque deshace Los chibolas Deshace Y si usted tiene Un cordón Encogido Eso Se lo va a dejar Y lo va a desestirar ¿No ves que Para amasar Este ¿Cómo se llama? La masa Para el pan Así lo hacen Quitarle todas las chibolas Aquí me huele También O si no lo hacen Con un mazo Aquí miren Ah La verdad Si Sin querer Queriendo Lo vine a ver llorar Fíjese No pero Fíjese Que la verdad Ya me preocupó Porque aquí Le tengo el pendón Este Hinchado Y si Miren Déjeme ver Todo como Torcinita El brazo Pero ahorita Ya algo Algo Lo puede Pero ve Hasta allí Ve No como este Ajá Sí Y toda la parte Superior de arriba Se le puede observar Ahí que tiene Una gran chibola Vaya Hoy sí Prepárese Maestro No Ahí Lo tiene Lo tiene Que asobar Para abajo Para abajo Porque Si Tiene Pero ya va a ver Que con esa asobada Ya va a quedar Márcale Y si En un dado caso Pues lo vamos a llevar A un asobador Que ellos ya le conocen El cuerpo Casi a la perfección Al ser humano Ajá 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 Ya vamos a ver Depende como siga Vamos a ver Y si no Lo vamos a llevar Ajá Ajá A que Lo asoben Ajá 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 Cuente el caso Que ahorita Él le está asobando Con lástima Ajá Espere ya Como lo van a agarrar Ajá 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 Unas tillas Eso Se desafó La mano Ajá 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 Este hueso Aquí Se le salió Para acá Ajá Así Merito Se desafó Mi hermano Este cabalito Este hueso De aquí Le quedó aquí Así Feo Para acá Y el brazo Tirado De un solo Para atrás Y esto Le llegaba Bien feo Y el problema grande Está de una zafadura Que si usted viene Y no se lo manda Este A sobar Ahí se le pega Ahí se le pegó Ahí Doble dolor Porque le va a tocar Zafar el brazo De regreso Para hacérselo llegar Así es Bueno así que Ay Me han visto llorar Pero no ha sido De No ha sido Este Por maltrato Ni nada Si no que Por el bien De usted ha llorado Ajá Pero si Pero mire No es que No lo ponga Si lo logro Llegar así Ve pero Haciéndole fuerza Ah si Hasta aquí Solo Hasta allí Lo puede llegar Pero lo bueno Que ella tiene Ahí A quien le voy Le voy a poner La bomba Para que va A fumigar Sí Claro Pues aquí Va el propio Chelón Ahí está El Chelón Así es Ahí está Bueno que bonito Verdad este Ahorita creo que Ya vamos a Ya suenan los platos Suenan los platos Por ahí Ya estoy viendo Yo que como que Ya van a comenzar A sacar la gallina roja Ajá Así va Fue claro Por supuesto Y a disfrutar Al máximo Bueno Fíjese que He volado Ya Esto nunca Me va a olvidar Y cuando me olvide Voy a ir al goplay Para verme Para verme Dice Está bien No y tiene que también Este Que sobarse el pie Todavía le falta Sí porque también aquí Este Vaya Tengo el golpe aquí Va pero siento Como jaladito aquí Ve Un boloncito Aquí también Porque como cuando uno va Pues uno Se rebusca Por no golpear Así que pues Gracias a usted Que está siempre En sintonía De este bonito canal Go play Así que saludito Para todos Y nos vamos a ver En un próximo Hasta la próxima Entonces señores Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima